Nosotros son las 9 de la noche, 25 minutos, 15 grados centígrados. Hace algunos meses el Poder Judicial del Estado de Coahuila implementó una campaña denominada Ponte Trucha. Y el caso de la señora Daniela Pineda es precisamente sobre esta situación. Ponga mucha atención, la señora Daniela, ella debía 30 mil pesos, pero aparentemente su deuda ya se había liquidado. Un día se despierta y resulta que no debía 30 mil pesos, sino un millón de pesos. Imagínense, esta mujer embarazada estuvo a punto de perder a su bebé por esta noticia. Así que vamos a conocer el caso. De un día para otro, la señora Daniela Pineda recibió la noticia de que debe un millón de pesos, pues alguien está aprovechándose de que firmó un pagaré en blanco al pedir un préstamo de 30 mil pesos con una financiera de dudosa procedencia de nombre Global FM que se ubica en la colonia Parajes de Santa Elena, en la que trabajó durante seis meses. Me están demandando como si a mí me hubieran entregado una cantidad de 600 y tantos mil pesos. Ya con intereses ya son un millón de pesos, la cual pues es mentira. De la noche a la mañana uno amanece debiendo un millón de pesos. Un día se acuesta uno y al otro día ya alguien porque quiso. La mujer no tiene claro si su ex jefa, la señora Guadalupe N, esté detrás de la modificación del documento o si lo vendió en blanco, pues la persona que la demandó, de nombre Juan José N, dice que adquirió ese pagaré junto con otros tantos. Pero por lo pronto la madre de familia que está en su séptimo mes de embarazo sufrió en su salud las consecuencias de esta situación, pues presentó problemas de sangrado y tiene amenaza de aborto, pues aparte de la demanda ha sufrido para recibir asesoría legal gratuita debido a que el monto de la demanda supera los límites de la Defensoría Pública. Ante el juzgado uno, el que queda en Colosio, inclusive ya fui ahí y me dijeron ahí que lamentablemente no me podían ayudar porque ascendía la cantidad a más de 150 mil pesos y que ellos atendían de 150 mil hacia abajo. ¿Tuvo que contratar usted a un abogado? Tuve que contratar a un abogado, efectivamente, y pues pagar un dinero que pues no tengo, porque si me ve estoy embarazada, esta señora quedó, ahorita mi embarazo es de alto riesgo, tengo la papelería ahí, a raíz de esto ahorita tengo amenaza de aborto. La mujer teme las consecuencias de esto, pues su aval es su madre, una septuagenaria que está angustiada por el destino de Daniela, pues ahora su proceso de gestación es de alto riesgo y no tiene dinero para seguir enfrentando la batalla legal. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Carlos Rodríguez. Gracias.